Saludos a todos. ¿Cómo sería si Can Yaman y Demet Ozdemir volvieran a protagonizar series de televisión separadas? Tuvimos un sueño. Si te gusta este sueño y comentas, haremos oír nuestra voz ante los guionistas si este sueño será realidad. Amor y aventura cuenta la romántica, y emocionante historia de dos personas que provienen de dos mundos diferentes pero cuyos caminos se cruzan. Can, Can Yaman, es un exitoso hombre de negocios. Es el director ejecutivo de una gran empresa tecnológica, y ha dedicado su vida a su carrera. El amor y las relaciones son solo una pérdida de tiempo para él, porque cuenta cada minuto para lograr sus objetivos. Por otro lado, Aise, de Metozdemir, nació y creció en un pequeño pueblo costero. Trabaja en el albergue de su familia, y también escribe un blog promocionando las bellezas históricas y naturales de la ciudad costera. A ese le gusta vivir en armonía con la naturaleza y ayudar a las personas. Para él, el sentido de la vida reside en la simple felicidad, y en los momentos que pasa con sus seres queridos. Resumen del episodio 1. El primer episodio de la serie Love and Adventure invita a la audiencia a los diferentes mundos de Can y Aise. Esfena 1, el mundo de Can. El episodio comienza en el distrito financiero de Estambul lleno de rascacielos. Temprano en la mañana, Can sale de su moderno y lujoso apartamento y se dirige a su oficina. Su pasión y disciplina por su trabajo son evidentes de inmediato. Mantiene la compostura y el profesionalismo incluso cuando se apresura en reuniones, acuerdos comerciales y planes estratégicos. Para él, el éxito de la empresa es más importante que cualquier otra cosa. Esfena 2, el mundo de Aise. Por otro lado, Aise, que se despierta con el amanecer en un tranquilo y apacible pueblo costero del Egeo, cuida las flores del jardín de la pequeña pensión que regenta su familia. Si bien disfruta de las bellezas naturales y la vida sencilla, llama la atención por su personalidad amigable que interactúa con la gente del pueblo. Toma fotografías, escribe artículos para su blog y realiza paseos por la naturaleza. Su vida es sencilla pero satisfactoria. Escena 3, caminos unidos por el destino. Un día, Khan tiene que viajar a la región del Egeo para realizar un importante negocio. La empresa de tecnología planea invertir en un gran proyecto que tiene como objetivo utilizar los recursos naturales de la región de manera sostenible. Sin embargo, para implementar el proyecto, deben ganarse el apoyo de la población de la región. Khan decide ir a la ciudad durante una semana para comprender la gravedad de la situación y la importancia de la región. Escena 4, primer encuentro. Cuando Khan llega a la ciudad, elige el albergue de la familia de Aisee para quedarse. Prefiere este lugar tranquilo para alejarse del estrés de la vida urbana y examinar el proyecto en detalle. Aisee da la bienvenida al nuevo Westpid y lo instala en su habitación. Cuando se conocen por primera vez, queda inmediatamente claro que tienen personalidades completamente opuestas. La actitud seria y orientada a los negocios de Khan contrasta completamente con el estilo de vida relajado y natural de Aisee. Pero la atracción entre ellos es innegable. Escena 5, heraldo de la tormenta. En sus primeros días, Khan y Aisee se encuentran a menudo. Mientras Khan intenta convencer a la gente del pueblo para su proyecto, Aisee argumenta que se deben proteger las bellezas naturales y la vida local. Las discusiones y desacuerdos entre ellos les hacen darse cuenta de cuánto se necesitan realmente el uno al otro. Estos conflictos son las primeras señales de un gran amor que surgirá en el futuro. Escena 6, tiempos difíciles. A medida que su estancia en la ciudad se prolonga, poco a poco se forma un vínculo entre Khan y Aisee. Cuando Khan ve el amor de Aisee por la naturaleza, y su deseo de ayudar a la gente, comienza a notar lo que falta en su propia vida. Aisee, por otro lado, ve lo trabajador y decidido que es Khan, y poco a poco rompe con sus prejuicios contra él. Sin embargo, en ese momento, se desata una tormenta inesperada en el pueblo y el albergue sufre grandes daños. Este evento acerca aún más a Khan y Aisee. Escena 7, trabajando juntos. Después de la tormenta, Khan decide posponer el proyecto por un tiempo, y ayuda a la familia de Aisee a reconstruir el albergue. En este proceso, Khan y Aisee comprenden la importancia de trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Ambos aprenden mucho el uno del otro, y el vínculo entre ellos se hace cada vez más fuerte. Aisee le muestra a Khan que la vida no se trata solo del trabajo, las pequeñas felicidades también son valiosas. Khan, por otro lado, le cuenta a Aisee la importancia de la determinación y la disciplina para lograr sus objetivos. Escena 8, los primeros pasos del amor. Al final del episodio, la electricidad entre Khan y Aisee se hace sentir claramente. Una tarde, mientras paseaban por la playa, se confiesan por primera vez lo que sienten el uno por el otro. Mientras que la sinceridad y naturalidad que ve en los ojos de Aisee calienta el corazón de Khan, la postura fuerte y decidida de Khan fortalece la confianza de Aisee en él. Ambos son conscientes de que sus vidas están al borde de un gran cambio. Fin del primer capítulo. El primer episodio de la serie Amor y Aventura termina en un punto en el que los diferentes mundos de Khan y Aisee se cruzan y dan los primeros pasos de su atracción mutua. Los espectadores verán cómo estos dos personajes opuestos cambiarán sus vidas y se amarán mutuamente. Esperan con curiosidad a ver cómo brotan sus semillas. El episodio cierra con emoción, presagiando las dificultades que Khan y Aisee enfrentarán en el futuro y las aventuras que vivirán juntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.